Hola chicos, ¿quién te puede enseñar? Consiste en... ¿Alguien te sigue con el lado? ¿Pero antes? ¿Puede el lado? ¿A quién tengo tu equipo? Si me da, yo sigo jugando a la pata de casa. ¿Vale? No entiendo que uno a la pata de casa no esté con tu cuerpo. Pero sí que se te tiene que distinguir con cambia de pierna. Que los diferentes sepan que tú estás con la pata. Cuando me dan la segunda vez, me tengo que pasar. Y si me dan la tercera, me paso. Ya como en el aire, amo. Pero si me dan y cae al suelo, me da y tú la coges. Me das una medalla también. Aunque mantenga. El hueso y luego me voy a dar la pata en la otra. Y luego me voy a dar la pata en la otra. Entonces, ¿qué se hace? Y yo a la pata en la otra. Si cuando yo no sigo, me voy a dar la pata en la otra. Si me voy a dar el hueso, me voy a dar la pata en la otra. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Qué ansia! ¡Toma, recupera su pierna! ¡No, ya está! ¡Tú la has recuperado! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡Tres! 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 ¡No, ya está! 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 ¡Vamos a ver si es todo el pongo! ¡Mari Carmen! 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 ¡Mari Carmen!